La primera vez con una apoyada y un éxito, ¿no? Sí, la primera vez que la asociación cooperadora hace una apoyada en la escuela número 3 y la verdad que ha sido con mucho éxito. No nos quisimos arriesgar a preparar más, a pesar que la cooperadora quería y yo tenía un poco de temor porque al principio es como que la venta no fue tan fluida y entre ayer y hoy ha sido yo quiero, yo quiero, yo quiero. Más de uno se ha ido sin el pollo, pero bueno, tampoco nos podemos arriesgar a comprar de más en este tiempo que las cosas no están como para comprar y guardar. ¿Hoy vino gente acá a la escuela a buscar pollos sin haberlos encargado? Sí, han venido, han venido muchos. Bueno, contanos cómo fue esta venta, se movieron muchísimo por lo que se pudo ver, ¿no? Les cuento que una parte fue donación y la otra parte la compró la cooperadora con la venta de las tarjetas anticipadas. Varias veces tuvimos que suspenderlo por el tiempo, la primera fecha iba a ser el 8 de abril, después el 15 y se suspendió por la lluvia y gracias a Dios hoy que salió el sol lo pudimos hacer. Bueno, me imagino el bajón, ¿no? Luego esas suspensiones. Ay, sí, sí. Uno quiso avisar por todos los medios, pero siempre alguno quedó sin saber y por ahí protestó un poquito, pero entendió que era por la lluvia, que para hacerlo y hacerlo mal, no. Bueno, hoy recién nos comentaban los asadores que también hubo algunos contratiempos, el viento, la luz. Y así, así que bueno, pero todo se soluciona y hablando también. ¿Los pollos van a comparir con la ensalada? Algunos con ensalada y otros con papas fritas. A pedido de las papas fritas lo hicimos. Sí, y pan también. Es un pollo, ensalada o papas fritas y pan. Y el valor de la tarjeta es de 130 pesos. La gente se enganchó con la propuesta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Y dónde surge esta idea de la pollada? Se las propuse a cooperadora, porque el año pasado yo había participado en otra escuela y bueno, lo trajimos para acá y la verdad que ha pegado. ¿Cuántos pollos se hicieron? 72. Bueno, un número muy importante. Sí, muy contentos, muy contentos. ¿Y a quién le tocó esta difícil misión de asar? Asar ha cocinado Jorge Segade y José Acuña y después en la preparación de las papas fritas y las ensaladas colaboró personal docente, auxiliar, cooperadores, Entonces, sí. ¿Y los fondos para qué van a ser destinados? ¿Ya tienen previstos? Vamos a ver después en qué vamos a emplear los fondos. Todavía no, no pensamos. Después vamos a hacer la rendición de esto y en qué vamos a poder gastarlos. Me imagino luego esta edición ya pensando en la segunda pollada, ¿no? Si Dios quiere, tenemos pensado para el mes de mayo hacer una rifa y en el mes de junio un domingo, como un día de campo porque nos han ofrecido un conjunto, un papá de un nene que tiene un conjunto él y hacer carmes, pasar un domingo acá en la escuela.